Muy buenos días compañeros legisladores, con el permiso del presidente y de la mesa directiva. Me honra muchísimo hacer uso de esta tribuna en nombre de mi fracción parlamentaria encabezada por el doctor César Camacho. Hemos comulgado a los integrantes del PRI en esta iniciativa de la Comisión de Educación que reforma ciertos artículos y ordenamientos para flexibilizar el calendario escolar. Quiero decir que no solamente acudo como legisladora, acudo como maestra, maestra de banco por más de 40 años, como funcionaria del sistema educativo en México. Y debo decirlo fuerte, hemos tenido con el presidente Enrique Peña Nieto y las diferentes fuerzas políticas de este país, una de las reformas más importantes, la que le da movilidad social a la población, una reforma que no es simulada. Aplaudí, aplaudí como funcionaria cuando escuchaba de la primera reforma estructural de un paquete de 13. Esa reforma movería, simbraría al pueblo mexicano con profundas transformaciones. Hoy estamos abordando un tema, el tema del calendario escolar, pero la reforma es más que el calendario escolar. Este es un componente que abona y que aporta a la reforma educativa. Pero la reforma educativa, quiero decirles, ¿cuántos censos económicos de población agropecuarios ha existido en el país? Muchos. ¿Cuántos censos de educación? Con la reforma educativa, el primer censo educativo se dio cita. Y al mismo tiempo, esta reforma trae aparejada muchas acciones, acciones de fondo, no de simulación. Y dentro de esas acciones, tenemos a una ley que maneja la evaluación como el camino, la ruta de mejora, para que tengamos a los mejores maestros parados frente al aula. Tenemos un sistema de gestión que coloca a la escuela y a sus actores principales al centro. Queridos legisladores, vengo a nombre de mi fracción parlamentaria, pero quiero decirles con conocimiento de causa. El sistema de modernización del 92, a la fecha, no había habido reformas tan profundas que verdaderamente le den un sustento al sistema educativo mexicano para ir hacia la mejora continua. Por eso hoy, debo felicitar a la presidenta de la Comisión de Educación, a Hortensia, y a todos los legisladores que votaron a favor de las diferentes fuerzas parlamentarias de esta iniciativa. Quiero decirles que México es un gran mosaico de diversidad, donde tenemos condiciones climatológicas diferentes. Y quiero decirles a los legisladores, pregúntenle por favor a los docentes de las entidades del norte, donde tenemos temperaturas a más de 42 grados centígrados, ¿qué sucede dentro del aula en esas condiciones? Esta no es una reforma de ocurrencia, es una reforma de necesidad para ir hacia la ruta de mejora de un sistema educativo que ya está encaminado, que ya está encarrilado, que se lo debemos al presidente Enrique Peña Nieto y a todos los que estamos comprometidos con este país. Es por eso, compañeros, y por muchas otras razones, que debo decirles que la flexibilidad que se le da como mínimo de 185 días a 200 quedará bajo la responsabilidad de cada escuela. Es por eso que mi fracción parlamentaria los invita a sumarse y votar a favor de esta iniciativa. Por su atención, muchas gracias. Gracias, diputada Cavazos.